La parroquia Nuestra Señora del Socorro en Boaco recibió la primera visita canónica del Obispo Diosesano, la mañana de este miércoles 5 de agosto. Esta visita tiene como objetivo principal conocer cómo se encuentran las comunidades y es deber del Obispo visitar toda su diócesis. La visita pastoral está dando una visita para conocer los encuentros de los hermanos. Conocernos es un fin de visita. Reconocernos a los hermanos. El pastor conoce de cerca la voz de sus hermanos y los hermanos conocen de cerca la persona y la voz de su doctor. Terminada en las intervenciones de los vicarios que acompañaron a Monseñor Jorge, otorgaron el sacramento de la unción de los enfermos para devolver la fortaleza espiritual a los presentes. Profesor Jorge, otorgaron el agua de los oceanos. Aparece la desaparación del café en la que tuvo su casa y la 건데 lo guían. Con cámara de Fernando Rivas Para Panorama Cristo TV José Carlos Martínez José Carlos Martínez